Bueno, nosotros como todos los años, estamos hoy celebrando 110 años de la formación de nuestra institución. Una institución que ha venido creciendo, que ha venido desarrollándose y que ha venido entonces también alimentándose. No solamente en enseñar, nos hemos preocupado no solamente en enseñar, sino también en ir creando conciencia del servicio a los ciudadanos. Ese es nuestro norte. ¿Cuál sería la ruta de la marcha? La ruta del desfile, como todos los años, derechito hasta la catedral, ahí doblamos a la derecha. Y luego hacia la izquierda, buscando lo que es la estación principal. Aquí de Hungría, hay bomberos de Colombia, hay bomberos de Miami, New Jersey, Carolina del Norte, Puerto Rico. O sea, tenemos un equipo verdaderamente internacional. Gracias, le damos a Dios por todas estas oportunidades. Todos estos bomberos han venido ellos solos, cubriendo todos sus gastos. Y es una bendición para nosotros que ellos estén aquí, además de estar aquí, enseñar y compartir todas sus experiencias con todos los bomberos. No solamente de La Vega, sino de Jarabacoa, de Jima, etc. Esta es esta. Esta es esta. Esta es esta. ¡Gracias!